¡Muy buenas tardes compañeros! Soy Darmabysule y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Black Soul Beta 2.3 Recordemos, hemos entrado dentro del pozo, había una voz aquí que nos había dicho que siguiéramos a ese grouping y hemos seguido hasta aquí, nos han dado el objeto para descubrir lo que son las cosas que están ocultas Vamos a ver, porque hasta aquí es el detector, lo he puesto ya directamente porque me imagino que habrá una salida secreta o algo por aquí así que vamos a ir dándole a todo, aunque también sería interesante, a lo mejor también ponemos rebelente y veamos, voy a ir con rebelentes y así no me paran por ningún lado A ver, vale, guay, vamos a revisar todo, a ver qué hay por aquí, vale, por ahí no hay nada Vale, tengo que revisar toda vez si hay salida secreta o qué narices hay por aquí Vale, vale, ya se ha acabado rebelente Utilizamos otro, bien, vale, por aquí tampoco hay nada Vale, a ver, esperados, esperados, que se ha acabado Vale, ahí está, la activamos Bien, activo, vale, no hay nada por aquí Vale, maldita sea, por aquí he producido, así es que por aquí no hay nada Se ha agotado, si antes ande más En serio, antes ande más Vale, a ver Por aquí hay nada Uh, sonidos raros Por aquí tampoco hay nada Vale, a ver, se ha vuelto a desactivar Volvemos a darle A ver, voy por este lado Uh, ahí está Tú eres el chico de la ruta 6 ¿Me has seguido hasta aquí? Bueno, supongo que no me sorprende Viendo a quien te acompaña ¿No has oído hablar a los policías de la zona sobre alguien que secuestra niños? Soy yo el secuestrador Cuando el Unix Point debía cuidar mi esfera Hasta que perdiera su poder La esfera que llevan los Spoi en su cabeza Y que siempre hacen botar ni más ni menos que su propio corazón La cuestión es que esa esfera pierde su poder con el tiempo La mía lo perdió hace mucho tiempo Entonces fui contratado para encontrar a un niño y una niña muy especiales Justamente el ser que ahora mismo te acompaña y se está llenando Lento como quien no quiere la cosa Madre mía, perdí Entonces el que me hablaba era malo La cuestión es que ninguno de los niños que secuestré eran los que él buscaba Así que presa de mi desesperación Les iba arrancando el corazón una a una Madre mía, qué siniestro todo Pero los corazones de los niños son débiles Y se gastan aún más deprisa que las esferas de los Spoin Por lo que debía conseguir más y más niños Porque te cuento todo esto Para que al menos sepas por lo que vas a morir Vale, espérate Se ha cargado a los niños Se ha cargado a los niños Esto es malo, esto es malo A ver Vamos a ver Eh... vale Espérate porque está a nivel 50 Eh... no os lo he dicho He leveado a los Pokémon No me ha dado mucho tiempo Están todas a nivel 40 Y es lo único que me ha dado tiempo de levear Vale, a ver Vale, psíquico Por dios, qué daño hace y tiene restos Vale, furia dragón Vamos a ir por partes Ahí está Vale, daño secreto no me hace mucho Furia dragón Daño secreto Vale, el daño secreto podemos aguantarlo Furia dragón Ignosis falla perfecto Porque el furia dragón Y... Se lo carga, se lo carga Creí que no se lo iba a cargar Pero se lo ha cargado genial Vale, a ver Ha desaparecido ¡Wow! Observas el cuerpo inerte de la niña A la que el Grumping arrebató salvajemente Su pequeño corazón ¡Dios, qué tétrico todo! Por favor, qué tétrico todo A ver, el rebelde se ha costado Eh... ¿Quién otro? Sí Vale Y... a ver Detestor Phil ¿Aquí hay algo? Madre mía Espérate porque es que... ¿Qué ha pasado ahora? Vale, 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 vale Esto es malo Esto es malo Muy, muy malo Vale, 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 vale Tiene que haber algo más aquí Una salida secreta o algo Vale, por aquí arriba A ver Vale, se agota Utilizamos otro Y también se agota el... El detector Así que lo volvemos a dar Vale, no hay nada Y solo está el cuerpo de la niña ahí Ya está ¿Dónde se ha metido el Grumping este? Tal vez tenía que haberlo capturado No lo sé Puede ser que a lo mejor Lo tuviéramos que haber capturado Espérate, hay que acercarse Porque si a lo mejor no aparece Vale, sí, sí, parece que sí Vale, otro rebeldiente más Vale, a ver Eh... ¿Dónde estás? Aquí Vale, no hay nada, eh No hay nada Porque por aquí creo que es por donde He venido exactamente Vale, esto es malo La historia, vale Yo creo que la historia Es para poder conseguir el detector Eh... ¡Alto ahí! A ver qué pasa ¿Qué haces saliendo de ese pozo? Voy a hablar con la policía A contar la historia de Grumping Voy a contársela Bueno, Arceus ¿Nos estábamos volviendo locos o qué? Vamos a movilizar a todas las unidades Para investigar el pozo Y devolver a todos los niños asesinados A sus familias Muchas gracias por su colaboración Ah, maldita sea Vale, ¿quién me está llamando? Dar, ¿me escuchas? ¿A qué sería una grandísima idea Capturar Pokémon de otros entrenadores En pleno combate En lugar de intimidarlos Tras derrotarlos Pues me acaban de informar Que los Meow Mercaderes han puesto a la venta Unas Ball especiales Para que podamos hacerlo Se llaman Rocket Ball Al parecer los ingenieros del Team Rocket Han estado trabajando durante mucho tiempo en ellas Funcionan a la perfección Como si de una Ultra Ball se tratase Y roban Pokémon que da gusto Eso sí Si al final pierdes el combate Contra el entrenador Al que le has robado el Pokémon Tendrás que devolvérselo Y habrás gastado la Rocket Ball para nada Pero seguro que eso no te ocurrirá Porque eres un entrenador muy fuerte, hermanito ¡Nos vemos! Vale, vale, vale O sea, tengo que ir a hablar con el Meow este Tengo que ir a hablar con este Meow Porque vende Balls para robar Pokémon a otro A ver, vamos a ver El Repelente se ha contado No lo quiero A ver, vamos a ver Hola, 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 hola Vale, sí A ver Comprar ¡Dios! Vale 9000, eh Si es para robar Pokémon en primer combate Vale, tendría para dos Pero es que No, no, no Voy a llevarme una solo Vale, me llevo una Vale, necesito pasta Necesito pasta Vale, lo que voy a hacer también Es volver a hacer un atraco Porque me vienen piegas Y no tengo que gastar pasta Vale, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y ahora por aquí Ya se han ido todos los policías Que eso queda bastante bien también Y está guay Bastante siniestra la historia De los niños Por cierto El alcalde este ya quiere hablar conmigo A ver No sé si quiere hablar ya conmigo, ¿no? Eh, buenas Sí, 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 sí Y voy Vale, puedo entrar ya A ver A ver si quiere hablar conmigo ¿Está? ¿Soy alcalde este? Ahora No, todavía no quiere Vale, todavía no quiere hablar conmigo Nos vamos Vale, a ver Entonces, voy a curar Y... Voy a hacer un robo Quieto aquí Curamos Quieto Y luego seguimos hacia Pueblo Calabaza Creo que me dijisteis que era Vale Vamos, vamos, vamos Bien Venga Vamos Vale, ya está Perfecto Y nos vamos Vale A ver Vamos a llamar acá Catico de Amico Que es Amico a quien hay que llamar Para hacer los robos Teléfono Amico Vale Sí, sí Queda todo Sí, quiero hacer un atraco Genial Vamos para allá Vale Podemos hacer el atraco ya A ver Vamos Entramos Y... ¿Dónde estás? Vale, aquí está Vale Lo primero de todo Es que Vamos a hacer primero Un atraco Sí Vale Instrucciones no Comenzar el atraco Vale, venga Vamos Rápido Quiero pasta Quiero pasta Quiero pasta Quiero pasta Vamos Soltadme todo lo que tengáis Vale Me dieron bastantes cosas La otra vez Espero que esta vez también sea así A ver Vale Vale Hay que luchar Y luego volvemos No sé si conforme vayamos avanzando Los policías van a tener mejores Pokémon Allí en Arcade nivel 40 Vale, estamos igualados de eso Vamos con Furia Dragón Vamos Colmillo Itnio No debería hacerme mucho daño Ahí está Furia Dragón Colmillo Itnio Furia Dragón Vale, me falta un Furia Dragón más Vamos Felicidad extrema Maldito, casi acabas conmigo Vale, Arcade debilitado Bien Vale, nivel 41 ya Lanzallamas Guay Colmillo Itnio 65 Lanzallamas 95 Pero va por especial Vale, a ver Furia Dragón Rápagando Furios Son de choque Que quitan 40 Quitan siempre 40 No sé si quitarle ya el Furia Dragón Atacar al usuario Atacar al 0 Que pueden aumentar el ataque O quitar Garra Metal Vale, voy a quedar Furia Dragón Porque ya 40 Como que no nos interesa Y que demos Lanzallamas Vale Malectrit Quieres cambiar Si cambiamos Vale, vamos a ir con Chona Vamos con Chona Vale, ahí está Y vamos con desenrollar Vale, mordisco Aguanta No retrocedas No retrocedas Vale No retrocedas Bien Maldita sea Ya me ha paralizado Va, esto es malo Eh, daño secreto Vamos Daño secreto No retrocedas Ah, casi Tengo que cambiar de Pokémon Tenemos que cambiar de Pokémon ¿Quién hacemos? ¿Quién lo hacemos? Adonis Vamos con Adonis Vale, mordisco Que lo aguantamos bien Ahí está Y le voy a meter un Punta pie No retrocedas Bien Punta pie Y me paralizo Pero Malectrit Ya está Vale Más gente Vale, otro Arcana Y venga No, voy a bajarle La velocidad Con punta pie Velocidad extrema No te puedes paralizar Adonis Vale Bien Ahí está Le hemos bajado la velocidad No tengo que cambiar de Pokémon Eh Interesante Interesante Vale Vamos a ir A ver Hydra Que daño Me ha hecho Maldita sea Vale Quiero que se lleve experiencia Por eso lo he sacado principalmente Y ahora llevamos con Marvy Y acabamos con esa Arcana Vale El millo ignio Que lo aguanto bien Ahí está Lucha Garra Dragón Y ya está Arcana ahí debilitado Bien A ver Más gente Vale Hydra Stoyle Tienes que cambiar Venga Ya no cambiamos Ya mantenemos Ya nos mantenemos Represalia Aguantamos Bien Vamos con otro Vale A ver Entonces Stoneland está debilitado Ya está Stoneland aguanta más Y ya está No hemos ganado A ver Que me das 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 Vale Con esta culpa Vamos a vivir un tiempo Repartimos A ver Que no estás Diez Pokéballs Diez Superball Vale Me he dado lo mismo que antes Creo Ultraball Perfecto Pociones Que no nos vale para mucho Pero bueno está Aquí están Superpociones Eso ya me viene mejor Diez Superpociones Que esto sí que nos viene perfecto Quince cunas totales Y quince rebelentes Y los superrebelentes Vale Ahí está Y cuídate Vale Vamos a curarnos Y quiero hacer también el atraco Quiero llevarme el máximo revivines Así es que venga Vamos Vale Venga Quiero el máximo revivines Están bien Vale Venga Nos vamos Venga Volvemos a llamar a Miko Vale Pokéjear Ahí está Teléfono Y Miko de nuevo Vale Sí Y Vale Esta vez vamos a hacer hurto Creo que la última vez Que Fuer por cuatro Me pillaron Así que yo creo que Si voy solo por tres No me pillarán En serio Creo que con tres No me pillan A ver A ver Hola Sí Y lo que quiero hacer Ahora es Es un hurto No Bien vale Le daba las instrucciones Sin querer Vale Ya está Quieto Quieto Y quieto Vale A ver Deja ya de explicármelo Vamos Deja ya de explicármelo Venga Vale Sí Giovanni Disculpa Hurto Vale Y ahora ya Comenzamos Bien Mayor nivel de 40 Dificultad Por favor Puedo hablar con un Pokémon De ver ¿Eh? Oh Hola Dario Amigo Amigo ¿Qué ha dicho? ¿Por qué no puedo? Comenzado En esta beta Aún no se contempla Un atraco mayor Al nivel 40 De dificultad Por favor Vale Tengo que llevar uno Con nivel 40 No A ver Maldita sea A ver Tengo que poner uno Que sea nivel 40 O sea Que si pongo Por ejemplo Adonis Ahí está Adonis Ya si me tiene que dejar Hacer el hurto Vale Y Hurto Comenzar Vale Ya está Si llevo uno Más de 40 Ya no me deja Vale Vamos a ver Me llevo uno Que es Máximos Quiero robar Y quiero Máximos Revivir Desde luego Al revivir Máximo Vale Vale Si Y quiero otro Máximo Revivir Vale La última vez Es cuando cogí El quinto Creo que era Cuando me llamaron La atención Así que voy a coger Cuatro Y me largo Ese va a ser Último que coja Creo que fueron No estoy seguro Pero creo que sí Vale El siguiente Me van a pillar Así que me largo No puedes salir de la tienda Con un ataque Con un núcle activado Debes avisar a tu compañera Vale Vale No puedes hacer nada Oye Que nos vamos Chica Nos vamos a dar Sí No, bueno Vale Has estado fantástico Seguro que la próxima vez Te sale incluso mejor Cuidado de dar Vale Tengo los revivir ¿No? A ver Máximo revivir Máximo revivir Vale Máximo revivir Están aquí Al otro lado Vale Tengo bastante Interpociones Máximo revivir Nueve Vale Creo que vamos Bastante bien Venga Vámonos Vale Vamos a seguir Aquí Pueblo calabaza Como he visto Está en la parte de abajo A ver Me imagino que ya no estarán Entonces los policías Por aquí Vale Ruta cinco Vale Antes había policías Y eran ahí entrenadores A ver No sé si hay que luchar Contra ellos o no Veo en ti Un poder enorme Vale Estos son psíquicos Son psíquicos Y Espérate Porque llevo aquí A un psíquico Maldita sea Vale Vale Ahora a lo mejor Lo que tienes Este de transporte Solo Ahí está No pasa nada Luchar Y triturar 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 Perfecto Muy eficaz De cadáver puntos Vale Cadáver ¿Quieres cambiar? Venga No Aunque me puede hacer Bastante daño A Hidra Ahora Te lo vienesis Vamos Sí De un golpe Bien Hidra Perfecto Perfecto Hidra Muy bien A ver Coméntame cosas Tengo que tener Mis habilidades psíquicas Pero no Más señales De torcer Cucharas A ver Vamos a hacer cambio No Mochilano Mochilano Pokémon Bien Quitamos a Donis Mover Y ponemos a Hidra Vale Vamos a ver Por arriba Por aquí No sé si hablar con este Voy a hablar con este Voy a hablar con todos Déjame Estoy meditando Seguro que hay alguno Que será interesante A ver Tiene dos Spoing Maldito spoing Triturar Madre mía Tiene falla de luz Vale Ya está Ahí está Hidra Perfecto Subimos Ah No hemos subido Vale No he subido de nivel Maldita sea Triturar Alboroto Fuá Encima me suelta un golpe crítico Cuidado Me ha soltado un golpe crítico Vamos con Fernando Vamos a luchar Y mordisco Suficiente ¿No? Vale Ahí está Golpe crítico Ya está Vale Fuera 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 Ahora que me estoy acordando A ver Vamos a hacer el cambio Vale Mover Voy a poner a Fernando Al principio Que tiene mordisco Triturar Que puedo robarle Es que tengo la Eso de la eso Pero bueno Cuando tenga un Pokémon Que sea bastante interesante Haremos Ah Maldita sea Ya que me he puesto Arrepelente Cuando encuentre un Pokémon Bastante interesante Utilizamos la Rock'n'Ball A ver que tal va Vale Le damos a huir Bien A ver Vamos Vale Si acaso vienen Veo que hay mucha hierba Me pongo repelente Si no Vamos aquí directamente Vale Es por arriba Vale A ver Voy a ponerme los Los repelentes Vale Los repelentes están en este lado Super repelente No quiero gastar primero los repelentes Vale Voy a apelente otra vez Jeje A ver Voy por aquí Voy por aquí Vale No sé si puedo ir por aquí A ver No puedo perder contra alguien Que no usa la cabeza en el combate Vale Vale Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Solosis Triturar Y Fuera Ya está Vale Fernando Perfecto Puede ir No No quiero cambiar Lucha Triturar Y Ya está No nos aguanta Fernando está Que se sale Fernando está Que se sale Esta ruta Solo hay medio Si que ahora tengas Que combinación Más extraña ¿Verdad? A ver Voy por aquí 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 Voy a pillar este No me pilla Vale Por arriba me imagino Que estará el A ver Estará también el Snorlass Que no me dejará pasar Me imagino Porque me han dicho Que tengo que ir al pueblo de abajo A ver Vale Y Sí Aquí están el Snorlass Que vale Así que Tenemos que ir hacia abajo Adiós Como se nota El lag Cuando llegamos Y sale Lo que es De la otra vez Uh Le tengo corte Para ir a por eso Y Aquí que hay Vale Pero tampoco tengo fuerza Para atravesar La grupa Así que tampoco Puedo ir por ahí Vamos Ay En serio Que creí que este no luchaba Más Vale Maña Qué fuerza En serio Creí que no luchaba Vale A ver Vamos a ver Bien Bien Triturar Y Ahí lo encuentro Fernando Estás Que te sale Vale Vamos a ver Hidno Maldito Hidno Triturar Vamos Aguantado Psicorrayo Qué daño Qué daño Vale Un mordisco Suficiente Vale Hidno Debilitado Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Cuéntame Qué pasa Por qué estás aquí Los combates Pokémon Se deben usar la fuerza Pero también la cabeza Vale Vamos Vale Ruta 6 Este lucha Sí Estamos en la ruta 6 Que creo que es para llegar ya al pueblo Si no me equivoco Vale Un momento Me están llamando Un momento Perdonad Perdonadme Maldita sea Justamente Me llaman por teléfono Estamos en mitad de un combate A ver Vamos a ver Centrémonos Vale Lucha Triturar Vale Vamos contra los psíquicos A muerte Vale Muy bien Farnato Vale Farfetch Vale No No cambio Vamos a ir con un rollo Farfetch Es normal ¿Verdad? ¿Qué hace con los psíquicos? Vale Fonita Cambiamos Sí Vale Esta no tiene Es que claro Esta no era psíquico Maldita sea Me he equivocado Esta no era psíquico solo Y yo creí que íbamos por psíquico Vale Vamos con desenrollar Necesito un buen ataque ya Que sea de De tipo De tipo tierra Para chona Porque desenrollar está bien Pero un terremoto O algo así Me vendría genial Vale Ya está A ver Coméntame ¿Qué pasa por aquí? Dos victorias Adquiere satisfacción De las derrotas Experiencia Vale Vale Este A ver Me he largado Y esta Vale Hay un mío ahí Que vende Vale Me voy por aquí Hasta luego Vale Ruta 7 Vale Pues entonces me voy a quedar por aquí Nos vamos a quedar por aquí No sé cuánto queda Yo creí que era ya directamente Entramos aquí el pueblo Y parece No Espérate Porque ese se va a dar la vuelta Y me va a mirar Ahí está ¿Veis? Se da la vuelta Y entonces cuando me iba a ver Y me ibas a tener que luchar Bueno vamos a hacerlo así Nos quedamos por aquí Vamos por la ruta 7 Tengo que ir a un pueblo Que es pueblo calabaza Creo que era Y veremos qué es lo que pasa por aquí Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si os habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 Gracias.